El gobierno, tanto el anterior como este, siguen sin entender que sigue la emergencia y que es su obligación, porque todos los ciudadanos tenemos derecho, el derecho a una vivienda digna y aparte fue una emergencia. María Trinidad Godínez está jubilada. Antes del 19 de septiembre del 2017 vivía con su mamá, de 83 años, en el sexto piso del edificio ubicado en Amsterdam 27, en la colonia Hipódromo. Pero después del sismo, su edificio fue catalogado como de alto riesgo. Los primeros que vinieron de Protección Civil nos dijeron que era riesgo de colapso, ya no nos permitieron entrar. Empezamos a batallar por lo menos para que nos dejaran entrar por nuestros documentos, porque por lo menos eso, como a la semana, nos dejaron entrar reloj en mano 15 minutos para que saquen sus documentos más importantes, lo que ustedes consideren dos, tres maletitas y ya. De ahí, pues ha estado cerrado. Empezamos a buscar nosotros un DREO, un estructurista, un alguien que nos orientara, que nos hiciera. Tuvimos que dar algo de dinero de nuestro bolsillo para que empezaran a hacer ese proyecto y también dentro de eso, pues en lo que nos poníamos de acuerdo, si vamos con este, vamos con aquel, alguien más consigue otro, no confío en este, tampoco en aquel. El edificio consta de 12 departamentos de 140 metros cuadrados. Este ahora es parte del portal de la reconstrucción, en donde se señala que está siendo rehabilitado. En mayo comenzaron los trabajos, que les dijeron terminarían en cuatro meses. Sin embargo, en la última semana de junio les notificaron que el espacio entrará en proceso de redensificación. Redensificación es tumbar el edificio, son seis pisos, mínimo ponernos cinco pisos más, se va a ir más caro, o sea, tenemos que dar el terreno en garantía, o sea, no tenemos absolutamente nada. De aquí en lo que empiezan, de aquí en lo que hacen estudios, de aquí en lo que hacen el proyecto, de aquí en lo que inician para poner la primera piedra, y de aquí en lo que lo construyen y en lo que consiguen recursos para hacerlo, van a pasar otros dos años, a los cuales yo no estoy dispuesta a pasar más tiempo fuera de mi casa. El hecho de, ya tenemos contratos firmados con la constructora, con la supervisora, tenemos los recursos, tenemos el proyecto, entonces, ¿qué más quieren? No, obviamente esta es una zona privilegiada, si es cierto, y por eso quieren meter mucho las manos en esto, ¿no? Eso de que el gobierno se quede con los departamentos para, con eso, cobrarse el hacer el edificio nuevo, pues es negocio de ellos. María Trinidad es la única de su edificio que ha sido constante en la lucha. Se unió a Dabnificados Unidos de la Ciudad de México hace algunos meses, en donde encontró el apoyo. Pero otra de las cosas que le preocupa, es el olvido de la sociedad mexicana. Eso es muy fuerte, muy fuerte, porque, por eso nos tuvimos que unir entre Dabnificados. El hecho de, si tú vas con alguien, ya sea amigos, familiares, conocidos, y les empiezas a contar, ¿saben qué? Que me siento mal, porque no me reconstruyen, porque tenemos estos problemas, te cambian la plática, mejor, o sea, sí te dicen, sí te apoyo, pero desde acá, desde donde yo estoy. La verdad, sí nos da pena, nos da pena, porque yo nunca antes había hecho esto, ni de cerrar calles, ni de salir a exigir, ni de gritarle a la gente de gobierno, porque desde mi comodidad, porque así es cierto, desde mi comodidad, sí, sí digo, eso es porque tapan calles, que así lo hacía yo antes. Y el día de hoy, que ya me tocó a mí ser damnificada, digo, caray, cuánto nos cuesta aprender, y nos cuesta realmente ser empáticos a los demás. Dentro del edificio hay trabajos de reconstrucción. Aún no se sabe qué pasará, pero de lo que está segura María Trinidad, es que el edificio no necesita ser demolido, y que seguirá luchando para regresar, lo más pronto posible, a su hogar. Pues el hecho de que ese edificio está para rehabilitación, entonces, o sea, tampoco, porque eso si me lo hubieran dicho desde el principio, en el primer dictamen, ¿sabes qué? Este edificio ya va para demolición, porque ya está a dos segundos de caerse, o sea, no te queda de otra, porque ya lo dictaminaron, porque ya se hicieron estudios, incluso con los estudios, o sea, ni siquiera en los estudios está que se va a caer el edificio en este momento, ¿no? Entonces, creo que es una injusticia la que se está cometiendo, y es darle más negocio al cártel inmobiliario, y es darle más negocio tanto al gobierno como a Cravioto y como a Sheinbaum.